Amigos, amigos de YouTube, bueno, voy a responderle a un señor que comentó, me dijo que yo era un hipócrita, que yo era un sinvergüenza, que yo era un rata, ratero y de toda mierda, de todo. Amigos, que supuestamente yo le regalé el canal a Sara, sí, porque dice que Sara es la que me pasa información, y dijo tú eres de la peor calaña, tú eres una mierda, tú eres de esto, tú eres el otro, porque supuestamente ese canal que tiene Sara dice que yo se lo regalé. Yo digo, la gente antes de hablar debería primeramente investigar, y sí es fácil investigar, se mete al canal y se ve dónde fue creado el canal, qué en qué tiempo fue creado y todo eso. Yo no puedo estar diciendo una cosa que es mía sin ser mía, yo no soy de esas personas que me gusta mentir. Bueno, yo mismo, ¿se acuerdan que yo hoy mismo le decía a la gente suscriba a este canal que es de una señora que es una amiga? Bueno, si ustedes ven mis videos ahí es porque yo mismo se los di a la señora, yo mismo le di mis videos a esta señora, ¿ya? Yo mismo se los mandé por WhatsApp para que ella los subiera. Y si ahorita lo tiene Sara, lo tuvo, primero lo tuvo una señora, después lo tuvo el Mario. Antes del Mario había otro que no me acuerdo cómo se llamaba, un muchacho que hacía videos, después llegó el Mario, lo tenía el Mario al canal, ahora lo tiene la Sara. Pero no vengan a decirme porque yo vea, yo salgo de ahí en cuantos videos, no digan que ese canal es mío. Ay, tú eres sinvergüenza, le regalaste ese canal a Sara y por eso que Sara te vende información. Si ese canal es de una señora que vive en Estados Unidos, se los dije cuantas veces, y yo mismo le dije a la gente, vayan, los invité a suscribirse. Si, porque yo salgo ahí en cuantos videos, no es porque ese canal sea mío, sino que yo mismo le mandé esos videos a la señora. Y iban a haber como 50 videos, hasta más creo que iban a haber. El problema es que la señora no aceptó un trato que yo le hice, nada más, porque si ella hubiera aceptado el trato que yo le hice a ella, ahí hubieran como 50 videos. De que esta señora, no sé si es que se lo dio, o se lo regaló, ahí sí no sé, pero, y si algún día ella me dice, Luis, yo te voy a mandar dinero, llévale comida a unos viejitos, obvio que voy nuevamente a aparecer ahí en ese canal. ¿Por qué? Porque tengo que hacer el video y tengo que mandárselo. Pero no me vengan con el cuento de que sí, que yo soy sinvergüenza, que la Sara que me está pasando información, que ella es la que te pasa información. Por eso se lo regalaste el canal a ella. Yo no le he regalado un canal a nadie. Y mucho menos voy a regalar un canal que fue creado en Estados Unidos. Ese canal fue creado en Estados Unidos. Y si, por ejemplo, yo tuviera un canal que fue creado en Estados Unidos, yo no lo regalara. Y hasta yo quisiera tener un canal creado en Estados Unidos, porque el canal que se crea allá, se gana más dinero. Entonces, le voy a responder a esta persona que me insultó, me dijo de todo, que yo no soy sinvergüenza. Hablo de la gente que pasa información, dijo, y tú le regalaste un canal a Sara, para que ella te tenga bien informado. Oiga, la gente es bien ingenua, ¿no? ¿Cómo es ingenua? Si la Sara ni siquiera me habla, no sé ni el número de teléfono de ella. Bueno, y si ves Sara este video, pues comunícate conmigo para que me pases información, para que de una vez la gente hable con motivo y razón. Así que amigos, ahí estaba que supuestamente, que supuestamente Sara, si dijo, ella mismo dijo en un video de que el Mario iba a ir a trabajar con Michael. Y que el Mario iba a ir a hablar pura mierda allá, y ahora tiene razón, porque el Mario está hablando pura mierda allá en el canal de Michael, haciéndola quedar mal. Amigos, yo creo que voy a tener que hacerle un video al Mario después de esto, porque las cosas no son así como él dice, las cosas son muy diferentes. Amigos, no se pierdan el video que le voy a hacer ahorita a Mario, que va a estar bueno. Así que, le despejo las dudas a gente que me estaba insultando, yo no le he regalado el canal a Sara, ese canal no es mío, yo por qué voy a tener que ser dueño de cosas que no son mías. Y bueno, y para ti una vez que esa persona que me insultó y le arde y le come, si usted viene en canales de Estados Unidos, yo aparezco en algunos canales de Estados Unidos, y no va a decir que son míos, yo aparezco en algunos canales de Estados Unidos. ¿Es por qué? Porque la gente me mandaron dinero para que yo vaya a entregar ayudas, y obvio, tengo que hacer un video para mandárselos a ellos, y ellos lo subieron en sus canales. ¿Ya? Así que, no van a estar pensando también que esos canales de Estados Unidos son míos. Amigos, comenten ahí, opinen, yo soy una persona humilde, y que me gusta, no me gusta mentir, no me gusta que me mientan y andarle mintiendo a la gente. ¿Ya? Entonces amigos, comenten, opinen, voy a tener que hacerles un video a Mario para decirle todas las cosas como son. Amigos, nos vemos en otro video.